Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias Hermano y hermana, oiga lo que dice este canto Gracias Jesús, vamos todos Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios Que me decía, clámame y se reconoce Clámale a Dios, clámale a Él Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios De día y de noche, busca la presencia de Dios Que me decía, clámame y se reconoce En ese mismo instante yo clamé al Señor No dudes mi hermano, no dudes mi hermana El Señor te va a responder Hermano, si te sientes casi de él Vaya, confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré Ni te desampararé Ni te desampararé El más poderoso es que no es Dios Aleluya, aleluya, Señor Aleluya, Señor Es tanto yo, mi angustia, oí la voz de Dios Que me decía, clámame y se reconoce Que me decía, clámame y se reconoce Que me decía, clámame y se reconoce Y te desampararé El Señor no te va a dejar En ese mismo instante yo, mi angustia Para ayudarte al Señor Para me despiste Clámale, clámale a Él Y recibe tu amor Y en ese mismo instante yo, mi angustia Hermano, si te sientes casi de él Vaya, gracias, gracias, Señor Por escucharte, por ayudarte Y rellamarte Confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré ni te desampararé Pues de sus promesas yo esperaré Así te cantamos, mi padre Juntamente Con el hermano Felipe Que adoramos, maestro bueno Que investigue al Señor eterno A la Grupa Asunción Viva Al estudio de grabación Bendíselo Dios ¡A la Grupa Asunción!